El día de hoy voy a hacer una demostración porque ya acabo de terminar estos dos brazos de cartón. Este brazo de cartón es ideal para disfrazarse el 31 de octubre. Este brazo de cartón es ideal para disfrazarse el 31 de octubre. Este brazo de cartón es ideal para disfrazarse el 31 de octubre.